Los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y 1100 en la Cámara de Diputados propinaron la primera derrota a Andrés Manuel López Obrador, quien no va a poder iniciar su gobierno sin fuero, como lo propuso durante la campaña presidencial. Aunque en lo general se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del fuero constitucional, y parecía que sería avalado el cambio constitucional en su totalidad, los diputados de oposición crearon un bloque de oposición para rechazar los tres artículos constitucionales sustanciales de los seis que pretendía Morena que se avalaran. Política Diputados aprueban reforma que elimina el fuero Los líderes parlamentarios de oposición subrayaron que están de acuerdo en la eliminación del fuero, pero criticaron que la soberbia del diputado de Morena, Pablo Gómez evitará que transitaran los cambios para mejorar la reforma constitucional. Por su parte Mario Delgado acusó a la oposición de querer mantener sus privilegios, estamos ante una historia que se ha repetido muchas veces, dijo y señaló que partidos que dicen estar a favor de la eliminación de fueros, y privilegios y que siempre encuentran la manera para no aprobarlo, para seguir protegiéndose. Además, los calificó de simuladores a la oposición, dijo que, lo mismo hicieron en la ley de remuneraciones, se posicionan en lo general a favor, su discurso es a favor, pero reservan todos los artículos y los votan en contra, y recordó que es la misma estrategia que utilizaron para, arrobar el gasolinazo, primero le dieron el golpe al pueblo de México, y luego salieron hipócritamente a decir que ellos no eran. Dijo que la coalición juntos haremos historia, vamos por la eliminación del fuero total, sin ninguna reserva, porque fue lo que se prometió en campaña para eliminar privilegios.